Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, el cajón de ti no me Oh, la verdad es un jugador Oh, la verdad es un jugador Oh, la verdad es un jugador Tenerife que quiera Tenerife Tenerife